Una mujer murió atropellada por una camioneta en la avenida Libertadores. Varios testigos afirman que el vehículo se desplazaba con exceso de velocidad. Ya estaba tirada ya ahí en el piso ya. Cuando ella hizo el último, respiró la vida y ya no respiró más ya. Estaba cruzando a agarrar el micro. Dice que se cruzó para ir a adelantarle al micro. Lamentablemente yo creo que el señor estaba viniendo corriendo. No creo que esté viniendo lento para atropellar a una persona. Si los vecinos me van a pedir bloqueo para tener aquí un rompemuelle, yo lo voy a hacer. Cada vez aquí ha habido accidentes, muertes de perros, de personas, accidentes, choques. ¿Quién nos va a ayudar? En la zona siempre hay accidentes. Sí, ayer hubo un accidente, mira ahí lo han chocado el árbol, lo han chocado ayer. Siempre, aquí en esta calle siempre se choca la gente. Sí, hasta los canales, siempre se han metido a los canales. Esta es la zona que siempre se choca.